Cuba Información Días después de la victoria electoral de Jair Bolsonaro, el ultraderechista candidato y ahora ya presidente del país en Brasil, todavía hay un escenario de cierta incredulidad. ¿Por qué ocurrió que una buena parte de la población de Brasil, que en las encuestas de hace unos meses se habría inclinado por el candidato Lula da Silva, finalmente dio como candidato victorioso a un ultraderechista, homófobo, misógino, populista de ultraderecha como Jair Bolsonaro, cuyas primeras, no vamos a decir decisiones, pero ciertas líneas de posibles líneas políticas en el futuro inmediato apuntan, por ejemplo, a una mayor represión. Finalmente está hablando de que el movimiento de trabajadores rurales sin tierra o el movimiento de los sin techo en Brasil son organizaciones colectivos terroristas. Estamos hablando también de que ha anticipado una posible ruptura de relaciones con Cuba y con Venezuela. Se anticipa la posible salida de casi 11.000 médicos, médicas de Cuba, que trabajan en comunidades aisladas de Brasil y que son una buena parte del soporte del servicio de salud de millones de personas en aquel país. Y estamos hablando, por ejemplo, de que ha anunciado que va a colocar la embajada de su país en Israel, en Jerusalén. Ni más ni menos, una nueva provocación y un nuevo seguidismo a la política de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre estas implicaciones del nuevo presidente de Brasil en la política, en la geopolítica de Latinoamérica y también las implicaciones para Cuba. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es desde luego un golpe durísimo dentro de América Latina en general y desde luego en el contexto de los países más inmediatos. El triunfo de Bolsonaro en las urnas viene marcado por un discurso extremadamente racista, homófobo, misógeno y lo más triste de todo eso es la apertura con la que decía ciertas frases y que no parecía que a nadie le molestara. Es decir, de hecho, por eso lo votaron. Y creo que eso es una de las cosas más duras de las que hemos vivido, yo creo, al menos los que somos allí. Yo personalmente lo viví muy mal, pero es esa posibilidad de decir determinadas barbaridades como las que dijo a lo largo de toda su campaña y que por ello ganaba cuota mediática y una cuota mediática además que luego fue respaldada en las urnas. Y todo ello ha llegado a un contexto como el que gana las elecciones y las medidas que va a implementar son muy claras. Desde luego se alinea perfectamente con los intereses de Estados Unidos. De hecho, planteó en alguna de sus intervenciones la posibilidad de intervenir en Venezuela, en la zona fronteriza. El discurso era que no querían ni que Brasil se pareciera ni a Venezuela ni a Cuba, algo muy manido dentro de toda la derecha latinoamericana, eso también hay que decirlo. Y bueno, lo que comentabas, trasladar la embajada desde la vida a Jerusalén con las implicaciones que a nivel internacional ello tiene. Y desde luego, otro de los componentes que creo que es muy claro también para analizar cómo se desarrolla el propio triunfo de Bolsonaro es la estructura de la derecha en Brasil. Es una derecha con un componente fuertemente terrateniente, es decir, la estructura dentro de Brasil, la derecha más recalcitrante. Y sobre todo con lo que comentabas antes del movimiento sin tierra, que era una base que había apoyado a Lula a pesar de tener ciertas diferencias con él y que ahora se está considerando un grupo terrorista. Y bueno, de alguna manera eso está marcando toda la política interna, pero también la política externa dentro de un contexto latinoamericano completamente distinto al que podíamos ver hace seis o siete años atrás. Gonzalo Fernández, nuestro compañero y contertulio, ha escrito varios libros precisamente sobre América Latina, sobre el poder de las corporaciones internacionales empresariales en América Latina, también en Brasil, conoce la realidad de Brasil, ha trabajado o ha estudiado el caso también del movimiento sin tierra, que es uno de estos grandes colectivos o movimientos, en este caso, de millones de personas que ya está en el punto de mira, en la diana de este presidente tan curioso. Sí, completamente. O sea, las perspectivas son muy poco halagüeñas, la verdad. El MST es un movimiento importantísimo a nivel del país, por su apuesta por la reforma agraria, por la seguridad alimentaria, pero también a nivel regional e incluso global. Yo creo que la pulsión internacionalista del MST con Palestina, con Cuba, con muchos lugares es fundamental. Y la verdad que en estos momentos el MST también necesita una fuerte solidaridad y que tengamos el ojo en Brasil, que es una situación que tenemos que estudiar muy bien qué ha pasado. Cuando salió Trump parecía todavía que era como que ha llegado un loco al gobierno y demás. Estamos viendo como el avance de la extrema derecha en América Latina, en Europa, en todos los lugares. Es una realidad. No se trata de locos, aunque estén locos, no se trata de un fenómeno puntual y aislado, sino que realmente es todo un proceso de cómo el capitalismo, en un momento tan crítico como este, rompe un poco sus propias lógicas políticas, sus propias lógicas culturales o sus relatos. Entonces vemos como mucha gente ante la situación de crisis en la que se vive se agarra en base al miedo a soluciones sencillas, fáciles, a problemas como el de la seguridad, como la consolación de mano dura y demás. Y desgraciadamente eso está calando en muchos sectores sociales y aprovecha lo que se ha comentado antes Ivana de un sistema patriarcal, colonial y clasista y en una sociedad brasileña todavía, porque esas claves son muy importantes. Tampoco hay que dejar a un lado, analizar un poco el papel del PT y en la campaña. Al final no han sabido, yo creo que han alimentado la campaña de Bolsonaro, no han tenido un perfil propio de cuál es la apuesta de cambio que planteaba el PT. No ha sido más una crítica a este fenómeno homófobo, racista y demás. Yo creo que eso en estos momentos es mal leer un poco la situación y yo creo que se ha leído mal. Yo creo que ahí, a pesar de que han recortado puntos, la derrota ha sido sin paliativos. Y habrá que dentro de la izquierda repensar un poco para el futuro qué hacer. Y para América Latina la verdad es que es una noticia malísima. Brasil no es cualquier país. O sea, geoestratégicamente es un país fundamental. Nos encontramos en el cono sur en estos momentos gobiernos de derecha a extrema derecha en todos los lugares. Y con esa lógica también yo creo que Venezuela está amenazada. Yo creo que el rumrum que corre sobre la invasión militar espero que no sea así, pero yo creo que puede ser un pedaño más. Y Cuba tampoco es el foco central de toda esta geoestrategia, pero sigo siendo una especie de pulmón espiritual de esos procesos y también yo creo que puede estar en peligro. El presidente Jair Bolsonaro era muy claro, decía, prometía combatir el comunismo, el socialismo y el populismo, palabras textuales, para evitar que el país se convierta en Cuba o en Venezuela. Los tentáculos de la izquierda no serán arrancados sin la mano de Dios. Decía un arrebato fundamentalista. Se sabe que él pertenece a una de estas sectas evangélicas, muy potentes en Brasil. Lázaro. Bueno, aquí lo que vemos es una articulación de las fuerzas derechistas unida, como sabemos, a la oligarquía, a la gran capital y por supuesto a los Estados Unidos, donde han estado trabajando organizadamente, conceptivamente hace muchos años y vemos cómo han sabido utilizar las redes sociales, hay un equipo de expertos de trabajo, afín a las políticas, sobre todo al imperialismo norteamericano, que hay que tener en cuenta, hay que decirlo, que es el que monitorea todo esto, esto es el que, digamos, el paraguas que cubre todas estas manifestaciones de esta derecha que está reacomodándose y ocupando los espacios desde el punto de no solo político, sino decisorio, en países importantes, en este caso concreto como Brasil. Las redes sociales han servido como estilete o punta de lanza a esas políticas con manipulaciones, desinformaciones, esas fake news que están muy de moda ahora, esas noticias falsas, y tenemos en cuenta a una población que no tiene cultura política, o sea, hay que decirlo, no hay una cultura política ni en Brasil, ni en muchos lugares, y donde en un medio de crisis, en medio de, digamos, de inestabilidad, pues se agarra a un mensaje, un mensaje engañoso, como es el que ha trasladado este individuo, que llama la atención incluso con todas esas, y además abiertamente, misógeno, o sea, todo lo que se ha dicho, y sin embargo lo han apoyado hasta sectores, digamos, personas de extracción humilde, mujeres, y mujeres negras, lo que quiere decir es que hay un trabajo que parece que a la izquierda no se ha dado cuenta, o sencillamente no ha tenido las propuestas cohesionadas y necesarias para contrarrestar todo un trabajo que vienen desarrollando. Esto tiene que ver con el enjuiciamiento y procesamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, ese gran líder brasileño que estaba ampliamente encabezando las encuestas para estas elecciones, pero se encarcela, se procesa sin pruebas, o sea, no se ha demostrado, no hay una prueba clara, evidente, que haya cometido delitos, pero es parte de toda esta estrategia para apartar, para que no tenga posibilidades de presentarse a las elecciones, lo mismo con Dilma Rousseff, o sea, que han echado por tierra todo el trabajo, todas las políticas que han beneficiado a millones de brasileños en los gobiernos de Lula y de Dilma. Al imperialismo no le interesa eso, por eso cuando se habla de derechos humanos en la boca de los representantes del imperialismo, no cabe más cinismo, no cabe más hipocresía y no cabe incluso más maldad ante la opinión pública por cuanto no le interesa el tema de los derechos humanos ni mucho menos, no es su preocupación, la preocupación es retomar el dominio geopolítico y económico en América Latina y Caridad, que ellos consideran su zona de influencia natural, su traspatio, de hecho, ya lo señaló el ministro, excelentemente el ministro Bruno Rodríguez Parrilla, que impúdicamente han hablado de la doctrina monro, o sea, han reactivado la doctrina monro, que eso significa una neocolonización, una vuelta al neocolonismo por parte de los Estados Unidos sobre América Latina y en este juego, en este ajedrez tan importante y tan tremendo, hay dos piezas fundamentales para Estados Unidos, que es Venezuela y Brasil, ahora el Bolsonaro está alineado, es como una copia mala, una mala copia de Trump en América Latina y el Caribe y como bien señala Gonzalo, es una muy mala noticia para la región, hay que ver qué pasa ahora con las, con todas las, este trabajo que se ha hecho de, de buscar la unidad, la unidad latinoamericana y caribeña, qué pasa con UNASUR, qué pasa con la CELAC, qué pasa incluso con el ALBA, porque se han estado posicionando y ya el hecho de hablar, de romper relaciones o insinuar de romper relaciones con Cuba, el ataque sistemático a Venezuela y a Cuba indica que el plan es mucho más profundo, más abarcador para entregarle, vamos a decirlo así, América Latina y el Caribe al imperialismo norteamericano otra vez.